Mi cara es a la vez un libro de cartón y un juego muy divertido para los más pequeños. A lo largo de sus páginas se va construyendo una casa conforme la comparas con las partes de tu cara. De esta manera se combinan imagen, texto, tacto y voz para asociar la lectura con el juego corporal, muy importante en esta etapa del desarrollo infantil. Gracias por ver el video.